Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo video más, soy FokinTermander y estamos aquí chicos en un nuevo video del cual ha salido un nuevo trailer japonés de Pokémon Sun and Moon. Os voy a poner, digamos, el trailer sin comentar ya que estoy utilizando un micrófono antiguo que no es ni el mío, ya que el mío se me ha averiado una pieza y no lo puedo colgar de su respectivo pie y estoy utilizando otro micrófono antiguo que tenía y tal. Entonces os pediría, pues, un poco de comprensión ya que no puedo grabar perfectamente los videos, tengo que estar como jibao y gachado para poderlo grabar. Entonces os voy a presentar nada más el trailer, hoy no subiré ni serie ni nada, simplemente os dejaré este trailer hoy para que lo veáis. Así que chicos, disfrutadlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!